... Se va de punta a punta fue la victoria en la serie, ¿cómo fue? Buenas tardes, sí, sí, la verdad que linda serie, lástima el pescar, me complica un poco para apuntar a largar primero mañana, pero bien, dos largadas, dos relargadas que pude mantener bien con Santero, que iba bien por afuera, y después hice un ritmo rápido, mi auto funciona bien, y más rápido que el resto, así que me deja tranquilo para mañana. ¿Tenés el rendimiento para pelear mañana en la final? No hay duda, porque ganamos todo lo que hasta ahora es entrenamiento, clasificación, serie, así que tenemos un auto muy rápido, contundente, así que vamos a tratar de aprovecharlo mañana. Por la victoria. Sí, voy por la victoria y necesito este resultado, la familia Terechi hace mucho esfuerzo, para que estemos acá. Tengo un grupo de trabajo muy lindo, con Seba Prosperi, Castellano, Rolos Motores, somos un grupo de amigos que estamos esperando buenos resultados, así que muy lindo.